y aquí pues estamos con familia. Esto que están viendo ahora se llama AirServer y entonces esto lo que es un programa que les permite usar el iPad conectado a la computadora a través del Wi-Fi si ustedes están usando un iPad para dar clase en el salón de clase, todo lo que ustedes hacen en el iPad se ve en el screen. So, por ejemplo, aquí si yo voy aquí a este web, o sea que es de película, como pueden ver, eso sale en el screen. So, si estuvieran en YouTube, pueden enseñar los videos de YouTube, ponerlos en pausa, pueden seguir caminando por el salón de clase, haciéndolo preguntar al estudiante, después lo ponen play otra vez. So, eso es un ejemplo de algo que pueden hacer. ¿Cómo se llama? El programa se llama AirServer. 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 ¿Es gratuito? No, no es gratis, no es gratis, pero por el precio de un, no, no, pero espérate, por el precio de un Apple TV, tú puedes comprar 30 licencias de AirServer, ok, for the educational license. An Apple TV is $99, so for $99, no, it's a lifetime, you know what I mean, you buy, you pay one time, the $99, you buy the educational licenses, and then you, you'll keep it, and you'll install it on all the computers. Now, they also have, you know, I'm using a Mac, but they have a Windows version, y tienen un Mac version también, ok.